¿Qué onda Jairala? ¿Cuál es el candidato de Correa? ¿Vos o él? Nosotros, pues sí, solo hay un partido de Correa. ¿Pero el partido de Correa antes era el de Jairala? Correa, conversa conmigo, cosas básicas. ¿Te contaste que venías acá o estabas aquí de...? No, no, que no tengo por qué contarle todo lo que hago. Oye, pero a un periodista también le quisiste sobar en vivo, cabrón. No, eso fue con el pulpo a Abraham. Eso de pegar periodistas no es buena idea. No, no, nunca le pegué, nunca le pegué. Aparte que el pulpo es mi pana. No sumo nada, Arauz, ¿no? Después de ganar en la primera vuelta con una gran estrategia y empezó a cambiar a todo el equipo porque dijo que el capital político no era de Correa, sino que el capó... ¿Ah, eso dijo? Claro, a la interna. ¿En serio? No tengo problema en contar eso. Entonces, puta, vos así eres correísta, puta... Diego, o sea, así... Yo soy Rafael Correí. También hay traidores en Barcelona, por supuesto, con nombre y apellido. ¿Quién? Uno que otro. Entre Correa y Nebot, ¿cuál es el líder? Para mí, los dos fueron unos grandes líderes. Fue un gran alcalde. Pero según Correa, Nebot es una huevada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Castigo Divino Bienvenidos a una edición más de Castigo Divino, queridos amigos, queridas amigas, querides amigues de la patria entera. Especialmente con la gente de Guayaquil, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, en este castigo electoral. Se acaba el año, ya... Feliz año, feliz navidad, todo lo que quieran. Año interesante, ¿no? Empezamos con las giras internacionales del castigo. Naveguen por el canal, pónganle a la campanita y todas esas huevadas. Y un gran año. Un gran año. Espero que también lo haya sido para ustedes. Y para mí es un enorme placer agradecer a las instituciones y marcas que permiten que esto suceda. Me refiero a Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Ron Carupano, ganador de incontables premios a nivel internacional. Uribe Schwarzkopf, con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega en la ruta viva en la ciudad de Quito y Cuscuí, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace estos portavasos personalizados. Sigan a Cuscuí, no sigan a mi mujer, y hagan sus pedidos. Acá están en las redes sociales. Quedé esto vivo. Así que, para que Luchito viva bien, hagan pedidos de Cuscuí. Para mí, como les decía, es una situación particular, porque así como que muchos correístas que quieran venir acá, poco a poco, pero hoy nos ha jugado el número y estamos aquí con el candidato por el correísmo a la alcaldía de Guayaquil, el señor Aquiles Amado. Maestro. Gracias, gracias. ¿Ya te traen el hielito para tu ron? Bacán. Porque dices que no has sido bielero vos, ¿no? No, no, la verdad que no, para que no mentir. Hay otros que dicen que son bieleros y son bieleros para querer caravacán. Sí. No, yo sí soy. Yo sí soy. Oye, ¿cómo estás? Bien, dándole. ¿A quién? Ah, corre, corre. ¿A quién le estás dando? Como vos eres de puñetero, ¿a quién le estás dando últimamente? Así decimos en Guayaquil, dándole, recorriendo distritos, territorios, ya prácticamente seis meses. Feliz, feliz. La realidad supera lo que uno ve en justicia, en redes. Primera vez que sales de San Borrondón, dices, y ha sido jodido Guayaquil, dices. Yo he vivido en Guayaquil toda mi vida, y sí, de una vez te digo, vivo en San Borrondón, soy vecino del exalcalde Jaime Nebot, no hay ningún problema con eso. ¿Eres vecino de Nebot? Claro, vivimos en la misma isla. Claro, Macolí. La misma isla, cero problemas. Pero eres vecino vecino, así de, disculpa, una tacita de azúcar, bigotos. No, 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 ese es Alfredo Adum, creo que es el vecino vecino. Sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Tu micro? O sea que eres pelucón. No, eso, el pelucón, eh. Candidato pelucón del cordialismo. Pelucón es otra cosa, pelucón es otra cosa, pelucón es el que no le interesa el ser humano, pelucón es el que se preocupa y solo piensa en uno. Yo he estado acostumbrado a estar en Guayaquil, con la gente toda mi vida, y si ves un poco de mi historia, y la historia de mi padre y de mi abuelo, hemos estado siempre vinculados con el tema social de diferentes maneras, ¿no? Mi padre, mi señor evangélico, aparte de ser empresario privado, mi abuelo, dirigente deportivo, y ciertos temas. ¿Y tú eres evangélico? A ver, mira, yo nací en el catolicismo, y históricamente, mi abuelo y mi abuela, católicos, apostólicos, romanos, mi mamá siempre fue evangélica, se casó con mi padre, se convirtieron al evangelio, se separaron, mi padre se quedó siendo evangélico, y de ahí me convertí. ¿Pero pastor y todo? Misionero, misionero es distinto, pastor es el que dirige una iglesia, el que... ¿Y qué hace el misionero? El misionero va de un lado a otro, tratando de que se conozca la palabra de Dios, abriendo ciertos puntos para que se predique la palabra, iglesias, o puede ser también especie de campañas y demás. ¿Y tú qué eres? No, por eso estaba contando, después de que mi padre se hizo evangélico, nosotros nos hicimos evangélicos, mis hermanos y yo nos bautizamos en la playita del Guasmo, uno de mis hermanos salió con la funda del supermax en la cabeza, pero es parte de la vida, no estés haciendo pauta aquí de marcas que no pagan. Pero pásale la factura. Claro. No sé si les va a gustar la mención, pero... Mira, es parte de la vida, pero la vida me enseñó que más allá de religiones, es una relación con Dios. Pero tú no tienes una participación activa en la iglesia. No, no tengo una participación activa, me casé por el catolicismo con mi esposo. entonces vos eres un traidor de la iglesia. Ni Judas se atrevió a tanto. pero soy alguien que tiene una relación directa con Dios, soy un pecador como cualquiera, pero me acerco a pedirle perdón a Dios, que me dé fuerzas para seguir adelante. ¿Y cuáles son tus pecados? Pecados, un léxico cuando me hacen poner bravo medio complicado. Que es a diario esa huevada. Más o menos. Sí. ¿Y qué otro pecado? Sí, hacernos periquitos. No, no, nunca periquito. Nunca periquito. La verdad, te lo contaría, sinceramente, nunca periquito. ¿Un porrito de marihuana? Sí. ¿Todavía? Ya no. Me pegué uno que otro porrito de pelado, más allá, más aún, más cuando vivía en Estados Unidos, ¿no? Ya regresando al Guayas, cero porrito. Y cero drogas en general, una pastillita, una fiesta. nunca, nunca, nunca he sido farrero, ¿sabes? Creo que por lo que se dio, por cómo se fue dando mi vida, ¿no? Mi padre falleció cuando yo era muy pelado, entonces me tuve que enfocar a ver cómo solucionaba los problemas. No había tiempo para la joda. Acá tengo unos panas que siguen jodiendo, pero yo no, cero joda. Oye, pero para los puñetes eres tigre, ¿no? No, no, no soy puñetero. Todo el mundo en Guayaquil dice que eres tigre para los quiñones. Yo incluso no tengo garantías de que no me salgas pegando durante esta entrevista, como te gusta pegar periodistas. No, 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 nada que ver, no, no soy puñetero. Mira, la gente puede pensar eso, pero no sé pelear, soy enérgico. eres pura boca. Sí, puede ser, dicen que soy pura boca, algunos, no. No sabes pelear. No sé pelear, no sé pelear, en una gasolinera, un hincha, no sé qué. no, nunca llegó, nunca llegó, era pura boca, un pana ahí de Twitter, después nos hicimos panas. Ah, tú lo retaste para que vaya la gasolinera a pegar. Nunca fue, nunca fue. Pero es que vos también, a tu gasolinera. Sí. Ah, claro, yo tampoco voy a tu gasolinera donde tienes ahí los despachadores, hijueputa, para que me caigan en gajo. No, no es eso, sino que muy bravito por Twitter, entonces molestó la situación y lo invitamos a participar. A participar. Oye, pero a un periodista también le quisiste sobar en vivo, cabrón. No, eso fue con el pulpo Abraham, tú también eres. Eso de pegar periodistas no es buena idea. nunca le pegué, nunca le pegué, aparte que el pulpo es mi pana. Pucha, si tratas a los panas, ¿cuál fue el problema? El problema es que iba saliendo y yo le dije, no me entrevistes porque perdimos con Gualaseo de local, horrible, prácticamente estamos perdiendo la etapa, no me entrevistes, déjame pasar. Y cuando, después de decirle eso, igual empezó con la vaina, empezó a gritarme y bla, 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 y se armó el pito, pero nunca le insulté a la madre, ni nada por el estilo. Le dije que era un periodista, porque es un periodista, con todo el cariño del mundo para el pulpo, y le dije que cualquier cosa conversemos abajo, que no adelante el micrófono, no me pareció ético. Justo peor, después de que supuestamente somos panas, y le pedí que no me entrevistes. Oye, pero como alcalde, pucha, te van a joder los periodistas, y no puedes estar ahí retando a los quiños a cada uno, o en Twitter ahí puteando, y va a haber cola en la gasolinera, hijueputa, para darse con vos, que pongan gasolina sería belleza, pero mira, son situaciones distintas, una cosa es que te falten el respeto, siendo amigo, y otra cosa es que te critiquen, y criticar con altura, no tiene ningún problema, para mí es mucho mejor, que los periodistas investiguen mi gestión, que transparenten. Eso dicen todos, hasta que llegan al cargo y se comen verga. Todos, no todos, en su gran mayoría, pero hermano, yo soy nuevo en esto, yo no soy politiquero, soy nuevo. Pero cuando entras al correísmo, no es como que en la parte del adoctrinamiento, dicen así, módulo uno, odiar a los periodistas. No, para nada. Prensa corrupta, sicario de tinta, cero, cero, pero mira, yo me río, porque lo mismo que me pasaba con Barcelona, uno desde adentro, ve la prensa, y dice, cómo se inventan cosas, y acá adentro es otro tema. Lo mismo está pasando ahora, en esta candidatura para mí. ¿Que te inventan huevadas? Te inventan huevadas, pero más allá de eso. ¿Cómo qué? Que lo que dicen, que Correa, maneja los títeres, que te dice qué hacer. Correa, conversa conmigo, cosas básicas, él no se mete, ni siquiera me hizo, me dijo, te voy a hacer la lista de concejales, tienes que hablar así. Le contaste que venías acá. ¿Qué mejor prueba que estar aquí? Le contaste que venías acá, o estás aquí en chica, y se va a enterar, hijo de puta, cuando publiquemos eso. Es que no tengo por qué contarle todo lo que hago. No es que se le pide permiso a puta, voy a ir donde el bivanco. No, no. Y si se come verga, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo vas donde el cico de puta? Me cago de risa, me cago de risa. Y no, no se come verga, porque la verdad que no, no le interesa el tema, él nos deja ser, y él deja que hagamos la campaña como consideremos. Oye, ¿pero tú siempre correísta o así también como con el evangelio y el católico puta saltarín? no, mira, esto es una relación de amistad personal después de ver a un tipo que fue irreverente en su momento ante las injusticias y demás, y que cambió al Ecuador, más allá de que en el balance... Pero era tu pana. No, al principio no, por eso te digo, al principio no, cuando fue el cambio de mando en Zumbagua, fui con unos amigos de mi papá al cambio de mando, ni lo conocí, lo conocí así. ¿Fuiste a Zumbagua? Sí, fui a Zumbagua. Así de Mirón, es loco de Mirón. Recién hace ocho años lo conocí en un almuerzo en la casa de un amigo de mi padre, y bueno... ¿El de presidente? El de presidente todavía, mantuvimos el contacto y hemos mantenido la relación de amistad que se fue incrementando con el pasar del tiempo, pero yo no he sido militante, yo comparto la visión social de él, yo no he esquecido político toda mi vida, yo he estado en el sector privado siempre. Pero tú eres de esos así que ven refinerías donde no hay refinerías, este puta, glases inocentes, glases inocentes... Yo soy objetivo y yo veo los hechos, para mí la crítica de la refinería no tiene sustento. ¿Cómo no tiene sustento la crítica? Para mí no, para mí iba encaminado con un gran proyecto. Pero está con Odebrecht, brother, tiene esas cosas, más coimas que... Hace seis años no es presidente Correa, Luis Eduardo. No, no, pero las quemas fueron durante el gobierno de Correa. Sí, pero ¿quién es el que las denuncia? El señor Santos. ¿Y dónde está Santos? Ni siquiera ha sido procesado. Ah, pues porque él no lo procesaron, los otros son santos. Para mí no vale como prueba. ¿Tú confías en la justicia del país? Te pregunto. No. No, ni ahora ni nunca. Pero no hay refinería. Y te he escuchado que criticas que ahora parece que también meten la mano o dicen que... Es que todos son la misma mierda, hermano, eso es lo que pasa. ¿pero tú crees que... En la subjetividad, porque hoy Iglesias está libre, para mí Correa, convencido estoy de que es perseguido, ¿cómo me vas a decir que... Pero tú crees que Iglesias es inocente. Hermano, está libre y para mí no hay prueba. No, no está libre porque... Si tú ves el proceso, si tú ves el proceso no hay ninguna prueba en su contra. Esa es la realidad. ¿Qué te puedo decir? Yo soy piel creyente de que uno tiene que juzgar... O sea, que el tío reciba... En el caso de Capaya. En el caso de Capaya. Capaya es culpable, pues, hermano, y tiene que estar preso. ¿De qué gobierno? Sí. Pero en empresas privadas. Mira, tú que ahora tienes una gran empresa que es esta y veo que has manejado negocios o tu padre o tu familia toda la vida, tienes que haber tenido traiciones a lo largo de la vida. Sí, hermano, es que hay que ser objetivos. Claro, su objetivo es de que... Hay que ser objetivos. Pero están robándote en la cara y no te diste cuenta, se supone que se sabía hasta el juego de lápices que compraban. Hay documentos que él mismo pidió que se lo investigue a Capaya. Mostró los mails de los cruces con Capaya. ¿Y crees que la haces inocente? Para mí, con las pruebas que hay, para mí es inocente, está en su casa. Y creo que es injusto que lo mantengan en la cárcel. ¿Y qué opinas de que el tío de un vicepresidente se reúna con proveedores del Estado y le den 10 millones de dólares al tío solo por ser tío? Yo tengo tíos, hermanos de mi padre, que son unos pobres y tristes, HDP. Ya. Y yo por eso no voy a ser delincuente ni mi padre fue delincuente. Pero este era el tío, que el tío puta... El tío. Pero por eso, caemos en suspicacia. El tío, tío sí, que le dio trabajo en su momento. Tengo tíos que también me han dado trabajo en su momento, que son unos pobres y tristes y que sí, yo los considero que son pillos. ¿Tienes tíos pillos? Para mí sí, porque le han robado a su propia familia. Para mí eso es ser delincuente. ¿Ya? Entonces yo no mezclo las cosas. ¿Y qué vas a hacer para que tus tíos no se metan en la administración municipal? No se meten... Tienen prohibido pisar mis empresas. Peor, pisar la administración municipal y no solo mis tíos, mi familia en general, mis amigos, ninguno puede pisar. Y el empleado, el funcionario público, el empleado del municipio que recibe una llamada de mi familia, de mis amigos, de mis tíos, es el primero que se va. Se cagaron, brother. Ustedes estaban ahí, puta, atenti ahí a la jugada. Oye, entonces, puta, vos así descorreísta, desputa... Tiego, o sea... Yo soy Rafael Correísta. Pero Rafael Correísta. ¿Qué te puedo decir? Yo sí lo admiro. Para mí es admirable lo que hizo en el país. Yo en el balance general, para mí ha sido una gran gestión esos diez años. ¿El asesinato de Gabela? Sinceramente, no me he metido en ese tema, analizarlo a profundidad. Hay dimes y diretes. Yo no considero que una persona, siendo presidente de la República, mande a matar a alguien. Me parece... Nadie ha dicho eso. Pero bueno, eso es lo que le dicen. O que sabes tú. Claro que quieres aquí... Eso es lo que le dicen. Entonces, hermano, para construir... Ya llegó el hielo. Para construir un gran país, para construir un gran país, yo creo que sí... Hay que matar generales. No, hay que hacer un periodismo que sea... O oposición en general. Que no caiga en eso. Mira lo que está pasando ahora. Escuché también, te vi en un video que cualquiera que no quiera votar tiene la consulta, es narco. Claro. Entonces, esas son las narrativas que han impuesto hace muchos años y yo no comparto eso. Queremos un nuevo país. Queremos salir de los caudillos de siempre. Hermano, cambiemos, somos jóvenes, para eso nos metemos. Nadie habla de que Correa me está dando un espacio a mí para ser candidato a la alcaldía de Guayaquil, teniendo militantes que han tenido un peregrinajo importante en el partido. ¿Y cómo conseguiste el puestito? No, él me lo propuso, considero que tengo el perfil. Un día así te levantaste y tenías un voice note de Correa diciendo... No, conversando porque tenemos una relación de amistad, viendo la coyuntura de lo que pasa a Guayaquil, me lo propuso, lo analicé y por eso estamos acá. No, no es un tema como el que tú dices. Claro. ¿Y quién se quedó picado en el movimiento porque no fuiste? Me imagino que algunos picados. Esa es la realidad, pero no sé quién, no los conozco. Oye, con Marcelita te llevas bien. Excelente. ¿Sí? Sí, sí. No les veo caminar mucho juntos, ¿no? Porque ella es prefectura, pues nosotros somos alcaldía de Guayaquil y hay agenda en conjunto para lo que resta de esta semana de diciembre y todo de enero, pero sí hemos tenido bastantísimos eventos. Oye, ¿y entre Correa y Nebot cuál es el líder? Para mí, los dos fueron unos grandes líderes. Nebot nunca fue presidente, fue un gran alcalde de Guayaquil. Pero según Correa, Nebot es una huevada. No, para nada. Sí, ahora que estás, ahora que están de pipí cogido. Te copié el estilo de tu programa y grabé un podcast con Correa. Mira lo que dice Correa de Nebot en mi podcast. Ah, es que ahora ya son de pipí cogido, pues hermano. Es que eso también es suspicacio. Pero antes era el líder de los pelucones, el líder de la peor administración municipal. Eso también es suspicacio. La grandeza del ser humano es reconocer las buenas obras del otro, la grandeza del otro. Para mí, Nebot ha sido un gran alcalde. Correa, un espectacular presidente, dos líderes. Los pueblos necesitan líderes. Hoy creo que hay falta de liderazgo en muchos sectores del país. Sí, pero ¿crees que fue un buen alcalde? Dices tú. Por supuesto. Es una estructura importante que hoy está completamente destruida, completamente rota. nos hablan de un modelo chico. O sea, tú dices que Cintia cagó el modelo. Por supuesto. Porque León también te parece un gran administrador, Por supuesto, fue un gran alcalde. O sea, tú chicas socialcristiano, eres como Alexis Mera, vos loco. Soy objetivo, quiero ser una nueva política, Luis Eduardo. Eres como Alexis Mera, tan socialcristiano como correo esto. No me compares con Alexis, ni lo conozco. No vale... A veces no lo quieren liberar, ¿no? ¿Por qué no hacen lo mismo por Alexis? Además debe estar comido gato ahí en la cárcel, ¿no? Tanto show por Glass y el man no lo regresa ni a ver, loco. Ni idea, no lo ubico, no lo conozco. Creo que son otros temas. Y volviendo al tema de Nebot y León, grandes administradores. Gracias, hermano. Gracias por la invitación, a pesar de que me puteaste por Twitter. Hoy te tengo bloqueado, loco. En Twitter hoy día me di cuenta. Sí, te voy a desbloquear. ¿Pero ya te acuerdas por qué fue o no? Alguna puteada tuvimos, ¿no es cierto? Sí, una puteada cuando Barcelona quedó campeón de la Copa Spencer. Ah, que me mandaste la verga vos. ¿Por qué? Porque tú lo mandaste la verga Spencer. No, 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 no. Yo dije que sea una... No, para que ven que te cabrea que cambien las cosas. No, no, yo me acuerdo, ya me acuerdo. Yo dije que era una copa turra este... Que es Copa Spencer que por aquí... Pues la copa es lo que estoy diciendo. Y vos me sales con que Spencer que ni sé qué, que ni sé cuál. Estoy diciendo que es un campeonato de Agáver que ganaron. Y me sale... Lo que pasa es que te cabreaste porque te tiré a la gente encima con lo de Spencer y me dije ya. Claro, pero bueno... Eso ya fue hace tiempo, ¿no? Ya te desbloqueé, loco. Gracias, ya te desbloqueé. Ahora te sigo. Claro. Oye, es que... Volviendo al tema de... Y te topas con él en la isla. Me he topado algunas veces con algunos eventos de Barcelona. Es para como tu presidente vitalicio. Esos dos amores tuyos están jodidos. No lo contempla el estatuto de Barcelona, pero por el cariño que se le tiene se lo reconoce para nosotros. Ah, no hay un documento que lo establezca como presidente vitalicio. Los estatutos de Barcelona no lo contemplan, pero para el barcelonista que es agradecido se lo reconoce como el presidente vitalicio. Es tu presidente vitalicio. Bueno, presidente vitalicio. Ya. ¿Y el otro también? El otro también es mi presidente de la República. Claro. Oye, ¿y ese man vuelve o no vuelve? Va a volver. Más aún después del dictamen del A1 el próximo año va a pasar lo mismo en Brasil. Esa es la realidad. Por eso es que yo... Pero no, Lula pagó cana. Pues este man salió volado, pues loco. pero más allá de... Lula recho en todo caso con huevos. Este se fue a la primera, pues loco. No se trata de recho con huevos, Eduardo. ¿Sabes todo lo que está pasando en las cárceles? ¿Qué es lo que más probable le pueda pasar a Correa si hubiese venido... A Glass no le tocaron un pelo. Supuestamente a pagar sentencias mala vida, mala infundada por influjo psíquico con un cuaderno que tuvieron que hasta quitarle el código porque no era del momentum de la denuncia. Y lo más probable es que lo maten a Correa. Es la realidad. No creo. Pero Glass pasaba bacán, loco, si salió puta más gordito con arete todo bacán, con más pelo. Gracias a Dios salió vivo Jorge Glass y está en su casa. Mira lo que le ha pasado a mucha gente. Desde que salió yo pongo doble al daba loco en la mía en cambio en la plena. Mira, yo lo único que te puedo decir es que si Correa hubiese estado aquí y lo hubiesen cogido preso injustamente por esas denuncias mal habidas, mal infundadas, hasta Lucio pagó cana, loco. Lo hubiesen podido matar. Eso no tiene nada que ver con el tema. y cuando te dicen por qué te lanzas por partido de choros, ¿qué le respondes a la gente? Cago de risa. Cago de risa. Mira, yo todos los que conozco en el partido de Rafael Correa, los pocos que he conocido honestos y transparentes, mi relación es directa. Se nota que has conocido pocos. Mi relación directa es con el presidente Rafael Correa, pero si vamos al tema de corruptos políticos en diferentes partidos políticos, todos los partidos son de la mierda. Esa es la realidad. Solo que el tuyo chorió 10 años. No, no, pero es que mira, esas cosas no contribuyen a construir un gran país. Tú me vas a decir y lo denuncian ustedes que hoy no es choreando en el actual gobierno de Lasso. Que da encanto. Tan que como... Y en el de Lenin. Escúchame. Y en el de Lucio. Y en el de... Y te pregunto, ¿para ti Lasso es corrupto? Él, y yo no tengo pruebas de que él haya robado, pero tengo evidencia y se me hace evidente mejor dicho de que te hace el cojudo. Bueno, para mí hasta que no se compruebe no es ningún corrupto. Lo mismo con Nebot. Las denuncias por corrupción en la alcaldía de Guayaquil bajo la administración de una seguida de él como la alcaldesa Viteri no lo hacen corrupto. Y ella sí es corrupta. Las denuncias están, fiscalía no hace nada, pero las denuncias por las vallas es carito. Incluso han bajado las vallas. Ni siquiera debería de seguir la indagación previa si no ya formular cargos. Esa es la realidad. Pero la fiscalía es boca callada. Entonces, ¿tú crees que ella es una mujer corrupta? Para mí, su entorno es corrupto. No, una cosa es su entorno. Su entorno y ella sí sabe todo lo que está pasando en el municipio de Guayaquil. Lo cual lo hace cómplice. Por supuesto. Y por lo tanto, es corrupta. No tengo dudas. Tampoco pruebas. Ya aparece Carlos Vela. No, sí hay pruebas. Sí hay pruebas y están en la fiscalía. Lo que pasa es que no sé por qué la disciplina Gómez del Guayas no mueve ni un dedo. ¿Y ahí tienes algo que le reconocerle a Cintia? Lamentablemente nada. Si hubiese algo que reconocerle, se lo reconocería. Yo soy objetivo, Luis Eduardo. En pandemia nos llevaban los muertos, se los daban en cartones para tirarlos a frosas comunes. ¿Qué es lo que hizo en pandemia? Cerrar el aeropuerto. Segundo, un cartel no vengan hijos porque estoy con COVID. ¿Qué es eso? Cuando en las pandemias, cuando hay problemas, es donde más se tiene que ver el líder. Que elijo un alcalde es para liderar la ciudad, para solucionar los problemas. Nos abandonaron en pandemia. Esa es la realidad. Y ahora está entregando tanques de gas, ¿no? Imagínate. Vos tienes que regalar gasolina, pues, loco, que vos quieres gasolinero. Hermano. Avisa dónde queda la gasolina para ir a tanquear ahí gratis. Señores, busquen las gasolineras de la familia Álvarez y pidan gasolina gratis que está de campaña. Lamentablemente, ese es el mejor termómetro para nosotros, Luis Eduardo, la desesperación por quedarse. Yo, antes de ser político, a mí lo que más me llamaba la atención era este tipo de acciones de los políticos para pretender perennizarse. Después de cuatro años de administración donde ya le tocó y pudo demostrar, mira lo que está haciendo. Está que grita que ahora todos gratis en la Metrovía tiene tres años y medio en el poder y no lo hizo. ¿Tú estás tercero? Vi segundo. Ya, pero ya... ¿Ya le pasaste a Jerala? Esta semana empate técnico con Cintia, la primera semana de enero te lo juro. ¿Encuentas de quién, loco, el Santiago Pérez? De las seis. ¿De las seis? Guayaquil, en chisme, es así, no lo otro. ¿Qué le estás hackeando el WhatsApp? Guayaquil es chiquito, hermano, en chisme. Yo tengo hartos panas en las seis. Hartísimos panas. Claro, chisme es como Alexis Mireles, tú tienes el corazón dividido. No soy como Alexis, soy guayaquil. O sea, el corazón dividido, yo no sé qué más tendrá dividido Alexis y no sé si es que también te gustará ambidiestro. Me encantan las mujeres, pero soy fiel 100%, eso es otro tema, pero referente al chisme, se ríen las encuestas. Yo no gasto en encuestas, Luis Eduardo, las encuestas me las pasan ellos. Ellos nos ubican en empate técnico. Empate técnico y Jairala en la Gabor. Jairala, lamentablemente, él terminó con 34% en las elecciones pasadas versus Cintia, que terminó creo que en un 522, por el respaldo de la gente a Nebot y a León Férez Cordero. No era un voto duro de Cintia, era un voto duro de estos líderes que tuvo Guayaquil. Jairala terminó con un 34%, que él consideraba que era un voto duro de él, pero la realidad es que era un voto duro ¿Tú te robaste todo eso? No, no me lo robé, lo capitalizamos, que es distinto. ¿Pero qué onda Jairala? ¿Cuál es el candidato de Correa, vos o él? Nosotros, pues sí, solo hay un partido de Correa. ¿Pero el partido de Correa antes era el de Jairala? No tenía partido y Jairala, que siempre estaba en todos los partidos, quiso congraciarse y quiso prestar el partido ¿A cambio de qué? La candidatura de Arauz. ¿A cambio de un acuerdo? Yo pensé que para que no pongan ustedes candidatos. Pero él lo incumplió, pues. ¿Por qué? Se fue con Vanegas cuando el acuerdo era respaldar a Marcela y después, en una conversación interna... Ah, tú eres candidato de picados, así de... yo soy candidato. Eso es lo que él dice, que somos chimbadores y todo. El que está terminando de chimbar es él. Esa es la realidad. Pero no le va a alcanzar. Pero no hay tanto voto correísta como para los dos. Hermano, escúchame, es que ya se ha desplomado, lamentablemente. No quiero atacar a nadie, pero ya que me preguntas te digo, el voto correísta es durísimo. ¿Con cuánto terminó Arauz como candidato a presidente en Guayaquil? ¿Ganó? 35%. Ajá. Te aseguro que desde 35 no sumó nada Arauz, ¿no? No, yo no, y además ese candidato de Agáver, loco que tuvieron, pues... Entonces, algo tenemos que capitalizar nosotros. ¿Sí te parece un mal candidato? Me pareció un muy mal candidato, lo siento mucho. ¿Y votaste por él? Voté por él porque, lamentablemente, dentro de lo que había... Oye, ¿y qué es del Manolo? No lo conozco. Ya lo barajaron, ¿no? Por ahí me dio palo en un video que sí, que el establishment, que sí, que no veo las propuestas. La verdad que... Ah, ¿te dio palo a ti? Sí, sí, que no, que no veo las propuestas, que por aquí, que por allá. O sea, ¿te por pelucón? No, que no ve las propuestas, que no ve la campaña, que por aquí, que por allá, pero es lo mismo que le pasó a él. Él se sintió el bacán después de ganar en la primera vuelta con una gran estrategia y empezó a cambiar a todo el equipo porque dijo que el capital político no era de Correa, sino que el Capón... ¿Ah, eso dijo? Claro, a la interna. ¿En serio? No tengo problema en contaré. Pero problema. ¿Y qué puta vos dices eso? Se resienta que se resienta. Claro, y Correa se debe cabrear o hambre mierda si el voto es mío. No se cabreó, no se cabreó, le dio pena. Dijo, bueno, qué pena, estás equivocado. No lo voy a Correa diciendo, oh, sí, pero me parece que estás un poco confundido, muchacho. Escúchame, Luis Eduardo, es que ese es el problema. Sale, que puta que dices eso. Ese es el problema, la gente malinterpreta las cosas, te lo digo porque lo conozco. Le dijo que estaba equivocado y que vuelva a analizar la situación, que iba a ser un gran error y que iba a perder las elecciones. Y eso es lo que pasó, cambió todo el equipo, él consideró que el capital político era de él, cosa que yo considero que el capital político en el 100% es de Rafael Correa. Entonces tú tienes cero. No, no tengo cero. El 100% dijiste. Del voto duro, del voto duro, pero del 100%. No te votan porque sales en la foto con Correa. ¿Cómo se llamará el muchacho? No, sí, mira, gracias, por supuesto, empezamos con un conocimiento muy bajo. Yo no soy acomplejado, yo lo tengo que reconocer, conocimiento muy bajo, en estos seis meses hemos recorrido Guayaquil. A pesar de Barcelona, ¿no? Sí, pero es que Barcelona, sí, tiene una gran hinchada, Emelec también, pero son tres millones de habitantes en Guayaquil, a veces ni se llenan los estadios, esa es la realidad. La ciudad no es futbolera, empezamos con un 8%. ¿La ciudad de Guayaquil no es futbolera? No es tan futbolera, así, aunque se cabren, se los digo, no es tan futbolera, son más, ah, la noche amarilla, la noche azul. O sea, hinchas de gaybor, dices tú. No, no hinchas de gaybor, no hinchas de gaybor, hay una hinchada fiel, pero no te llena siempre los estadios y está a la vista, esa es la realidad. 8% de prácticamente 3 millones de habitantes en Guayaquil, con eso empezamos, hoy estamos en un 56%, capitalizando prácticamente el 32% de la intención del voto, por, por supuesto, mucho del voto duro correísta, pero las encuestas que nos pasan, los mismos socialcristianos, nos dicen que esta candidatura está quitándole muchos votos en el Distrito 3, que es la zona donde ellos siempre han ganado históricamente, y ahí es donde vamos a romper. ¿En serio dices que estás empatado con 100%? Es la realidad. Oye, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo más chistoso? ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo más chistoso, Luis Eduardo, que me da risa los candidatos porque obviamente se le van las aportaciones, salen desesperados, no, que yo voy primero, que ya gané. ¿Quién? ¿Ven a eso? Jairala. Todos los candidatos, en 40 días vamos a ver la realidad y todos. Es que no puede haber otro más, Jairala, porque el otro está descuartizado ahí con 4%. Este no ha de ser. También saca cositas que está primero, que está segundo. Bueno, eso es un tema de estrategia de campaña y él aplica lo que le dicen que diga. Pero en 40 días, vamos a saber la realidad, en 42 días y todos los que han mentido quedarán como mentirosos. ¿O tú? No, nosotros vamos a ganar. ¿Y si es que pierdes? Mira, ganando hacemos un castigo divino en el Palacio Municipal. ¿Ah, sí? Pero yo sentado en el sillón de Olmedo y aquí chucha. Te lo presto un ratito. Claro. Te lo prestamos un ratito, cero problema. No sé, hay que ver cómo reacciona Correa después de este castigo. Tal vez te dicen puta, ni más con ese hijo de puta. Nada que ver. Estás equivocado. Es que no lo conoces. Oye. Está bueno el ron, ¿eh? Sí, ¿no? Está buena la biela. No lo conozco porque la vida nos ha llevado por caminos distintos con Rafael y yo considero que lideró el gobierno más corrupto de la historia y no le gusta lo que opina. Yo no te voy a convencer de lo contrario. Lo importante en la democracia es respetar posturas, respetar opiniones. Yo estoy convencido de que no, que no es así. Que tuvo mucha traición. Creo que aprendió mucho de gente con la que él confió y que lo traicionó como nos ha pasado a todos en la vida. A mí me ha traicionado mi propia familia. De lo poco que conversamos antes de empezar el programa, a ti también te dan estas situaciones. Hay una frase que dice que para traicionar hay que estar cerca. ¿Y la familia te refieres al tema familiar de la empresa y de negocio? Empresas y demás y en cualquier estructura administrativa, ya sea administración privada, administración pública. Sí, no, la traición es una que yo me quiero ir a vivir a Malta y que todo el mundo se vaya a la verga. Lindo Manta. Y Charme frente a... Está lindo Manta. Bello, bello, bello. Sí, y ahí todo el mundo se va allá al carajo los políticos. Oye, pero tú si es que pierdes te retiras de la política? Es que no voy a perder. Ah, pero en caso hipotrítico de que pierdas. No voy a perder, pero lo único que te puedo decir es que mi única agenda política es Guayaquil. A mí no me interesa nada más. Yo quiero cambiar a Guayaquil. Hay un vacío después de la administración de Jaime Nebota en Guayaquil. No hay liderazgo. La gente lo pide en las calles. Tanto así que con poco conocimiento o verso los 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 tenemos una intención del voto elevada. Esa es la realidad. La gente quiere el cambio en Guayaquil. No sé cómo está Quito. En la Gabor también. Oye, este, tu plan y el principal es el de prevención de la violencia. Prevención de las violencias para reducir los delitos. Pero eso cae que prevención de la violencia. Vos, qué puto famoso por violento. No, prevención de las violencias. Hay muchos tipos de violencias. no estamos inventando el agua tibia. Es la esencia de la política criminal y convivencia ciudadana aplicada a la realidad de los distritos de los diferentes territorios de Guayaquil. Ya lo hizo correr en los 10 años de administración. Cogió un país con 20 y pico muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Lo dejó en 4.5, la tasa más baja de América. Hoy, Guayaquil puede terminar en 42 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Eso es lo que está pasando en Guayaquil. Estamos viviendo momentos muy parecidos a lo que vivía Medellín hace 30 años. A ti te robaron en un restaurante, ¿no? Me han robado algunas veces. Todos hemos sufrido lo que pasó en Guayaquil. Pero en un restaurante te encañonaron. Me encañonaron comiéndome un ceviche en Urdeza, en la calle Guayacana, que hoy está en la M. ¿Y cómo fue eso de que le pateaste la cabeza al choro? Sí. No, yo no soy violento. Por eso te digo, hay que poner mano dura también. O sea, vas a patear la cabeza de los... Ahí te salen los negociistas, en cambio. ¡Salgan yo! Silencio delincuente. Claro. Ahí te salen los socios cristianos. Hermano, yo lo único que te puedo decir es que hay que tener acciones inmediatas. ¿Cómo fue eso que le pateaste la cabeza a un choro? Le pateé la cabeza porque me puso el arma en la cabeza y me pudo haber matado. Pero ya cuando lo cogieron los chapas. Lo cogí, lo cogimos porque no habían apagado mi celular y encontramos la ubicación del teléfono. Lo fuimos a ver y entregó papá. Ya estaba ahí afuera de la casa con el teléfono. Entonces... Y los policías los cogen. Los policías los cogen. Y ahí le pateas la cabeza. Y ahí le pateas. Ya cuando los chapas lo habían... ¿Qué hijo de puta de maricón? No, no es mariconado. Bien pegado. Ya con los chapas el mano es posado y tú a la cabeza. No soy cojudo. ¿Cómo le voy a pegar con un arma para que me mate? No, pues no se le pega a alguien a esposado, pues. Ahí estás bien sosial cristiano. Bien pegado a los delincuentes, a los que le roban a la ciudadanía, a los malcriados. Bien pegado. En esa época ponme el tuit con Gushmer. Chemita. Esto siempre demora un poco pero siempre lo cojo a Chemita ahí rascándose las bolas. Abrazo aquí. Les es impresionante la cantidad de asaltos que hay en todos lados. Te dice Andrés y tú le respondes mil gracias hermano, gracias a Dios estamos bien. Los dos eran venezolanos. ¿Y qué tiene? No, los dos eran venezolanos porque habíamos conversado internamente con él. Entonces me había preguntado y se lo firmé después de la conversación que tuve con él. Pero no tiene nada que ver que sean venezolanos. Son ciudadanos que hoy están dentro de Guayaquil y que el gobierno también tiene que ver la forma de ayudarlos. No tienes problema con los venezolanos. Para nada. Tengo gente venezolana que nos ayuda en diversos temas a nosotros. ¿Y por qué está esta gente en el Ecuador? Porque salieron huyendo de Venezuela y vamos a caer en el tema de Ecuador. ¿Y por qué huyen de Venezuela? ¿Por qué huyen de Venezuela? Pero no es lo mismo que ha pasado en Ecuador, pues, Luis Eduardo. ¿Qué ha pasado en Ecuador? ¿Tú quieres llegar al tema de que huyen de Venezuela porque por una mala administración gubernamental? Sí, que me parece una forma suave de decir y hablar de la dictadura de Maduro. Pero, te digo, los datos, los datos es que en los 10 años de Rafael Correa no hubo migración. Hoy sí, hoy salen corriendo. Hoy hay niños. Pero te están preguntando qué opinas del gobierno venezolano en realidad. A mí no me gusta, no me cae bien Maduro. O sea, ¿no te cae bien como no lo invitarías a una parrillada o te parece un puto asesino? No me gusta como gobernante. No me gusta como gobernante. A Rafa sí. A Rafa sí porque es otro tipo de gobernante. ¿Y qué es lo que menos te gusta de Venezuela? Lo que menos me gusta de Venezuela es la forma de comunicar de Maduro, la forma de administrar. No he analizado a profundidad. He visto que ha tenido una mejora en la situación de país a nivel económico. Habría que comprobarlo, pero no soy partidario de Maduro. Yo aquí te voy a decir lo que sienta. Sí, dale. ¿Pero te parece que es un dictador? No me parece que es un dictador. Me parece que hay una masa que le da el voto por alguna circunstancia, así como quieren aplicar ahora en Guayaquil dando pollos y demás, que la gente igual los coge, pero que igual los rechaza. En este caso, en Venezuela, la gente sigue apoyando a Maduro. No, no creo que la gente siga apoyando a Maduro. Te lo prometo. Te lo prometo. Ni siquiera hay elecciones libres. ¿Cómo vas a saber si apoyan a Maduro? La gente lo ha apoyado. Y condiciona a la comunidad internacional que si no le quitan el bloqueo no hay elecciones libres. Mira, son algunos detalles, son algunos rubros. Yo lo único que te puedo decir es que no me gusta cómo administra Maduro venezolano. No sacas el dato que la mayoría de venezolanos apoyan. He leído, he leído, he visto algunas entrevistas, incluso entrevistas. ¿Entrevistas a quién? ¿A Maduro? No, a diferentes tipos de venezolanos, incluso de parte de periodistas que son opositores a Maduro. Acá Chimita es venezolano, yo no creo que está de acuerdo contigo de que todos los venezolanos... En todos lados hay gente a favor y en contra, eso es normal. En todo caso, nosotros acá los recibimos con las puertas abiertas, yo también viví fuera del país y también me recibieron con las puertas abiertas. ¿Tú me ingraste? Sí. ¿Tuviste 10 años en Estados Unidos? No, no, tuve al principio unos 3 años, después de un año y pico de nuevo en el cuervo volví como 2 años más, en total unos 5. Ya, ¿y ahí falleció tu padre en ese tiempo? Falleció mi padre porque me fui a estudiar a Estados Unidos, nos mandó a mis hermanos para buscar mi madre es ciudadana americana y nos había pedido para la residencia americana y teníamos que cumplir el proceso. ¿Sabes gringo tú? No, yo se la devolví mediante una carta al cónsul de Ecuador, al embajado, porque no quería usarla como visa. Les agradecí por haberme considerado ser un residente americano, pero se la devolví. ¿Rechazaste la residencia de los Estados Unidos? Después de haberla tenido, después de haber vivido en Estados Unidos, después de haber trabajado y pagado impuestos en Estados Unidos, cuando decidí volver a Ecuador, fui a la embajada americana, le dije que quería devolverle. así que algunos, no solo corrí. Claro, a los corristas les encanta Miami, pero... Yo creo que a todo... El sueño de todo socialista del siglo XXI es vivir en Miami. Yo creo que a mucha gente le gusta Miami, no hay que negar que Miami es lindo, pero yo no cambio a mi país por nada, sinceramente. Oye, entonces viviste cinco años prácticamente en Estados Unidos allá camellando. Camellando, estudiando, llegué a tener hasta dos trabajos. Y fumando porros. Y fumando un poquito, un poquito, sí. Oye, ¿y nunca te graduaste de la universidad? No, nunca me gradué de la universidad. O sea, tú eres bachiller. Soy bachiller, bachiller de la República, como... Y eso no le molestó a Rafa, porque con eso se le burlaban a Lazo. Como el presidente Guillermo Lazo. Claro, colega. Presidente, colega. Colega Lazo, sí, sí. No, ni siquiera hablamos si le gustaba, no me dijo que adelante. Y él conoce mi historia de vida. ¿Y por qué no te graduaste de la universidad? Estudiaste en la Casa Grande Política, ¿no? Estudié en la Casa Grande Ciencias Políticas un tiempito. ¿Cuántos son tiempitos? Un francés, unos siete, ocho meses. Un semestre y un poco más. Sí, me dediqué a trabajar, me dediqué a trabajar. No me da el tiempo, había muchos problemas en el día a día y tenía que buscar solucionarlos. Esa es la realidad. Soy mayor de tres hermanos de padre y madre, mayor de cinco hermanos en general, dos de parte de madre y me enfoqué a trabajar. Esa es la realidad. Más allá que después se pueda juzgar si fue una buena decisión o no, porque sí me hubiese gustado tener mi título universitario, hoy he logrado tener una estabilidad y he logrado, gracias a Dios, sacar adelante a mis hermanos. Oye, ¿y qué opinas de tu colega bachiller? Mi colega bachiller, lamentablemente, creo que ha estado muy mal asesorado, creo que... ¿Lo conocías a él? No, no lo conocía a él, conozco al hijo, a Guillermo Jr., que estuvo en el colegio conmigo de joven, de niño. ¿Compañeros? Sí, compañeros. ¿Panas? No, panas, pero compañeros. Pero una buena relación, o sea, sí, una buena relación, por supuesto. ¿Qué fue de mi hermano, qué tal y cual? Sí, que fue de suerte, creo que no le ayuda en nada a hablar a cada rato de narcos y demás, creo que no le hace bien al país, creo que la comunicación... Dice que los correístas son narco candidatos. No te voy a decir con quién, no te voy a decir con quién, porque hay que guardar los códigos, pero traté de buscar ser un puente para que exista gobernabilidad en el país, para que no existe este problema en las asambleas, lamentablemente... A ver, a ver cómo es eso, tú quisiste que haya diálogo entre el correísmo y el asismo y tú serviste de puente. Traté de servir de puente, lo quebraron. ¿Quién quebró? Del lado de la administración. Y Correa te decía ya chévere, anda, diles que todo es posible. Correa me decía que yo haga lo que yo considere. Ah, pero él estaba de acuerdo con entablar un diálogo. Él lo único que quería era que el país... Que saquen a glass. No, para nada, nunca he pedido nada de eso, para nada. Él lo único que quería era que no engañen a los ecuatorianos con narrativas falsas. De hecho, fue público que tuvieron una conversación privada. Y que el uno le mandó a la mierda y el otro dice que el otro le mandó a la mierda. Entonces... ¿No estuviste en esa llamada? No, para nada. Pero eso fue en otro momento en el que yo traté. En otro puente, en otro puente. Tu puente ni se construyó, dices. Lamentablemente no se construyó, pero tuve la intención. Yo creo que eso es lo que necesita el país. ¿Pero qué hiciste? O sea, que oye, este man quiere hablar, este man quiere hablar. Nunca con el presidente directo. A través de un intermediario importante. ¿Cuándo fue? Unos cinco meses. Ah, recién. Sí. Después del paro. Más o menos por el paro. ¿En el paro? Más o menos. Pero en el paro Correa estaba queriendo tumbarlo en la asamblea y por otro lado negociando con Aquiles. No. Claro. Nada que ver. No, no sirve. Tú dices que en el paro fue. No, después del paro. Ah, cuando ya se le cayó. Más o menos por el paro te dije después del paro para precisar el tiempo después del paro. O sea que cuando Correa no logró tumbarlo en la asamblea, luego a través tuyo quiso negociar. ¿Eso está buen dato? No. Escucha, nunca, nunca. Aquiles. Tú estás poniendo palabras en mi boca. Ecuador posparo. Posparto. Posparto. Porque todos parimos en ese paro. Claro. No, no, no estás poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. El que tuvo la iniciativa fui yo. Y que se dijo todo bien. Así como te lo propongo a ti ahorita. Más allá de cruzar líneas rojas, de ir a verlo cuando estás en Bélgica para buscar una entrevista y demás. Si queremos construir un nuevo Ecuador, consígueme un castigo divino con Correa ya que andas de negociador. Mira, yo lo único que te puedo ofrecer es buscar ser un puente por más de que el man también esté cabreado porque tú tienes que reconocer que tú has cruzado líneas rojas y que le ha faltado el respeto. Y él también. Pero toda acción genera una reacción. No, no. Como la del Pulpo Abraham en el estadio de Barcelona. No, pero eso fue mucho. Pues él antes quiso meterme tres años a la cárcel. ¿Él directamente o alguna persona que trabajó con él? Su gobierno. ¿Tú qué quieres que yo le tenga en el mes de bolsillo? ¿Y hoy tienes problemas con el gobierno o no? Siempre tengo problemas con el gobierno. Bueno, y el que te manda a perseguir es Lazo, te pregunto. Yo no creo. Yo creo que sí. Yo no creo. Yo no creo. Entonces no podemos afirmar que el chimpancé con navaja ese del Diego Ordoñez. Yo en eso coincidimos. Pero yo no puedo afirmar de que Lazo te está perseguiendo. ¿Me vas a conseguir un castigo o no me vas a conseguir? Yo me afrezco a hacer un puente con cualquier persona. Voy a hablar con él y si queremos reconstruir el país y lo más probable es que el gobierno del 2025, dicho por ustedes también, sea correísta, lo mejor que... Yo no he dicho eso. Orarme el libre. Juega puta de esa babada. Pero bueno, eso va a pasar. Eso va a pasar. Entonces si va a pasar eso, tenemos que virar... No me voy a Manta, me voy a vivir a Manta, metido ahí en la montaña frente a la playa. Y ahí que se juegan ustedes... Te vas a Montecristi ahí arriba. Claro, voy a apropiarme de la refinería, hermosa refinería del Pacífico que tenemos... Escúchame, tenemos que virar la página, Luz Eduardo, esa es la realidad. Más allá de que nos cabree cualquier situación, más allá de que a mí me molesten ciertas situaciones con algunos partidos políticos, con la administración actual del país, con fuego cruzado no vamos a lograr nada. Oye, pero Luz dice que estamos llenitos de narcocandidatos, correístas. No, narcocandidatos en general, en todas las tiendas... correístas específicos. Él no quería decirlo y se lo sacaron con cuchara en ese video y ya sabemos por dónde viene la narrativa de que todo es culpa de Correa, que todo es un narcocorreístas, pero lo habría... ¿Tú eres narco? Ah, loco. No. Hermano, tengo 20 y pico de años trabajando, soy el único candidato que tú que investigas, mira quién aporta al SRI y paga sus atributaciones, quién está afiliado al IES y cumple con sus aportaciones al IES y tiene un sueldo transparentado con el que puede vivir tranquilo. Los trolls del gobierno también dicen que yo soy narco. ¡Puta! Por eso te estoy diciendo. Me falta la fortuna nomás del narco para mí. ¿Dónde carajo está esa huevada? Yo quiero mis hipopótamos. Por eso te digo, entonces esa narrativa no ayuda. Si no viramos la página, y buscamos... Todo el mundo es narco, ¿no? El señor presidente es narco, narco, narco. Eso está mal, eso está mal. ¿En qué ayuda el país? Te pregunto, en nada. Es que el señor García no tiene muchas ideas de cómo comunicar. Y creo que Seminario ha tratado de arreglar las cosas. Yo no estoy tan seguro, hermano. ¿Pero qué opinas del gobierno que quisiste mediar del señor Guillermo Lazo, tu colega bachiller? Es lo que te dije, mi colega bachiller, creo que... Dice que está mal asesorado o mal rodeado. Creo que está mal asesorado o mal rodeado. ¿Pero crees que es un tipo de buenas intenciones? Él personalmente. Yo creo que está mal rodeado. Cada vez que sale a decir cosas como la de los narcos y demás, dudo mucho de lo que quiera lograr por el país. Por ejemplo, decir que los candidatos asambleístas son narcos solo porque decirlo sin poner una denuncia me parece una falta de respeto. ¿Pero crees que es un tipo bien intencionado? Creo que llegó con buenas intenciones dentro de su estructura, llegó con unas buenas intenciones, pero ya tiene un año y pico y el país no avanza. ¿Y tú crees que tiene que terminar su mandato? Porque Correa, cada que puede, dice que hay que tumbarlo y al señor. Yo no me meto en eso, lo único que te puedo decir es que voy a ser alcalde de Guayaquil y que voy a tener que trabajar con el presidente de la república, que es él, de las manos para solucionar los problemas de los guayaquileños, trabajar con el gobernador de turno, que es el señor Calvas. Con el chimpancé con navaja te toca trabajar en el tema de seguridad. Bueno, tocará, te tocará ir con navaja también. Oye, a ver, Guayaquil, prevención de las violencias. Decías que hay varios tipos de violencias, entiendo que es la violencia intrafamiliar, la violencia en las escuelas, la violencia del crimen organizado, ¿cómo prevenir? Prevenirlas, primero que nada, prevención. Hay diferentes tipos de violencias, la violencia en el hogar, como lo acabas de decir, la violencia en los colegios, que es el bullying, la deserción escolar, por ejemplo. Eso es prevención del desarrollo en las violencias, trabajar de la mano con los... ¿Pero cómo? Por eso, coordinar, trabajar de la mano con los rectores del colegio, profesores, tener la data exacta de qué alumnos tienen problemas en el hogar. Ahí vas armando el círculo para prevenir qué alumnos sufren viendo a la madre recibiendo golpes del padre, que se puede convertir en femicidio, intervenir con ellos con asambleas populares, asambleas comunitarias, recuperando el tejido social que está roto. El tejido social está roto. Entonces, no hay plan de política criminal que funciona. ¿Cuál es el tejido social? El tejido social. Trabajar con la comunidad en conjunto. No hay un tejido social. Y nosotros no aplicamos las asambleas comunitarias para elegir contralores sociales, que es la misma comunidad en los diferentes distritos de Guayaquil, no pudiésemos llevar a cabo los planes de política criminal. Contralores sociales. Así los denominamos nosotros. Pero voluntarios o también con suenditos. No, con incentivos municipales, por supuesto. Pucha, ya vamos a generar más burocracia. Es que nosotros no somos demagogos. Eso parece los centros de defensa de la revolución. Esos que iban a poner en cada cuadra que más bien que contralores sociales un sapo ahí que, oye, ese de ahí habla mal del alcalde Aquiles. Puto, amanece con las patas rotas. Claro. No, no, los contralores sociales son los que van a ayudar a controlar a que se lleve a cabo los programas de arte, cultura y deporte en los barrios. Que eso es el camino, ese es el camino para recuperar a los jóvenes, a los niños de nuestro país. ¿De cuántos contralores sociales son? Es que vamos a reorganizar las parroquias y distritos. Hoy Guayaquil tiene 16 parroquias urbanas y 5 rurales. Una ciudad que tiene prácticamente 3 millones de habitantes, una parroquia Jimena con más de 600 mil habitantes, una Tarqui con más de 600 mil habitantes. Tenemos que partirla. La Jimena, por ejemplo, dividirla en tres. En esa división de parroquia tenemos que tener tres UMPs, que son unidades municipales parroquiales con programas de arte, cultura y deporte, con espacios para servicios municipales descentralizando al municipio de Guayaquil y conectando estas UMPs con la gente. Pero eso a la gente no le vacila, pues loco. A la gente le vacila la piscina con olas y eso. No, no creas, no creas, más allá de que la gente le vacila o no, nosotros estamos apegados a un plan realista, no estamos vendiendo humo, no somos demagogos y es lo que necesita Guayaquil, necesita... Pero ese voto profundo de Guayaquil, ese de que está sin la maca con la camiseta de Barcelona, ese quiere otra huevada, pero lo que se quiere... No, la gente quiere un líder que salga a la calle a meter mano dura y aplique un plan de política criminal con prevención a las violencias y reducción de los delitos que ya lo hizo correr en su momento y que ya lo comprobó. Y la gente en la calle ya el eslogan de con Correa estábamos mejor ya es un hecho. Ya incluso los... Ese eslogan era de Lucio y se lo robaron a ustedes también. Todos los anticorreístas, los anticorreístas, los anticorreístas también, también reconocen que con Correa estábamos mejor. Ese es el sentir de la gente en las calles, pero nosotros en nuestro plan de gobierno municipal contemplamos un plan acorde a la realidad, acorde a lo que podemos planificar e implementar. Yo no te... Me encantaría también decir que quiero hacer un tren eléctrico. Eso es falso. Eso es irreal. Pero alguna obra bonita, alguna cosa... Ya tenemos una obra o vía que es un fracaso planificada pensando que iba a tener 40.000 personas diarias como usuarios y no llega ni a 8.000. Esa es la realidad de Guayaquil. consciente. Pero alguna obra bonita tienes en mente... Por supuesto, el transporte fluvial para mí es una obra espectacular. Eso es una realidad. ¿Cómo no va a ser una obra linda? Vamos a abrir... ¿Privado o público? Los 2.5 kilómetros del malecón 2000 va a ser sin rejas. Le voy a quitar las rejas al malecón. Vamos a trabajar... No, no, no. La obra es el malecón. Te estoy dando un tip. La gran obra, UMP es en toda la ciudad, que es reorganización en las parroquias para conectar a la gente. Otra gran obra, transporte fluvial. ¿Que vaya a dónde? Hay diferentes muelles. Por ejemplo, el muelle de la Caraguay. Fortalecerlo como tiene que ser, no como hoy, que es un desastre, para que sirva como un muelle de los ferries eléctricos que va a tener Guayaquil. Si alguien quiere salir de la playita del Guasmo para llegar al centro de la ciudad, a su trabajo, a 10 minutos, lo va a poder hacer. Hoy tiene que esperar en la playita del Guasmo dos horas. La metrópida y dos horas de regreso. Perries públicos. Perries públicos o privados. Con inversión privada. Y vamos a analizar algún porcentaje de subsidio para que el guayaquileño tenga transporte digno. Los recursos son de los guayaquileños. Una cosa es rentabilidad económica que sí, hay que analizarla, pero también hay que analizar la rentabilidad social. Pero le falta como sabor a tu plan, loco. No, no le falta sabor. La gente está feliz. Sabor del ídolo. Es que yo no soy politiquero de siempre, pana. Esa es la realidad. Yo no voy a mentirle a la gente. No voy a vender una. Pero una cosa más atractiva, pues hermano. ¿Qué cosa más atractiva que un transporte fluvial en Guayaquil que active los ferries en la ciudad, que aliviane el tráfico en la ciudad, terminar las siete troncales de la metrovía que no han terminado, que ya deberían de haber terminado hace mucho tiempo, tener unidades de metrovía que hoy están totalmente desbaratadas con aire acondicionado que no lo tienen, eso es... ¿Y te vas a dar más permisos a tus gasolineras? No, para nada. No necesitamos más permisos, gracias a Dios. Estamos tranquilos como estamos. ¿Cuántas gasolineras tienes? Nos enfocamos cinco. Cinco, hijo de puta. Nosotros, pero... ¿Cuánto gana una gasolinera? No he visto bien los números. Mira, cada gasolinera tiene su propia... No he visto bien los números. Tienes tu trabajo. Mira, cada gasolinera tiene su propia historia. Depende de dónde está ubicada. ¿Qué vende más? Diesel, Super, Eco o Eco Plus. 95. Y cuando sube la gasolina ustedes no ganan más plata. No, para nada. El margen está congelado hace muchísimo tiempo. El que gana es el gobierno. El que gana es el gobierno. El margen está congelado por centavos por galón, que te los puedo decir. Oye, ¿y es cierto que le ponen agua a las gasolineradas? No, mentira. Si el agua no se puede mezclar con el combustible. Eso es una leyenda histórica de la gente. Entonces, siempre es buena gasolina la que uno pone en cualquier lado. No, lo que puede pasar, lo que puede pasar y ahora que hay más tecnología es mucho más difícil que algún distribuidor de combustible quiera hacer alguna maña. Lo que puede pasar es que alguna tubería de la parte hidráulica de las estaciones de servicio esté rota y por supuesto el producto le llegue contaminado al usuario. Pero no es mala intención. O que te pongan menos de lo que cuenta ahí. Ah, eso sí, por supuesto. Pero para eso hay mediciones periódicas del ARC, que es la agencia de regulación y control. Y también te pueden poner extra diciendo que te están poniendo super. Por supuesto también. Hay que estar pilas porque hay algunos sapos. Claro. Eso es lo que hay que estar pilas, básicamente. Hay que estar mosca. ¿Y tú qué pones en tu carro? Yo pongo lo que es. Yo pongo super. ¿Eso es lo que quieres que te miente? No, no, sí. Yo también pongo super. Pero puta, estoy a punto de cambiarme al burrito sabanero, brother, porque qué cara está huevada. Está carísimo. Vamos a ir a las preguntas de la gente. ¿Hay alguna otra propuesta de campaña que me quieras comentar? El medio ambiente, aplicar las recomendaciones de la CAF en el 2017 en el mismo municipio. Dale, bacán. Aplicar las recomendaciones de la CAF que ya lo hizo en el 2017 al municipio de Guayaquil y que no las aplicó. No estamos inventando el agua tibia, estamos queriendo realmente ser lógicos, dar el sentido común y qué mejor que las recomendaciones de la CAF para buscar un Guayaquil amigable con el medio ambiente, con parques ecológicos, con parques que tengan drenaje para evitar las inundaciones en Guayaquil y muchísimas otras recomendaciones de la CAF como el Guayaquil Florido que es por fin dejar de tener cables en los postes y no cables uterránicos. Pero la transportación eléctrica no te conviene, te joda el business, loco. No, para nada. Si nosotros estamos en nuestras estaciones de servicio tenemos puntos de carga eléctrica. Ah, ya tienes. Por supuesto. Nosotros somos amigables con el medio ambiente. ¿Vale la pena comprarse un carro eléctrico hoy por hoy? Para mí no y ha fracasado en el mundo la venta del transporte eléctrico lo han querido vender como salir de los combustibles fósiles y demás, pero las plantas de transporte eléctrico también consumen combustible. Esa es la realidad. Entonces, eso es otro tema que no me quiero meter a la gente que compre lo que considere, pero yo prefiero ir seguro saber que como cuando éramos pelados. En gasolineras Álvarez el combustible más seguro del país. Escúcheme, como cuando éramos pelados que me imagino que tuviste algún carro medio estartalado como yo y te quedabas botado, abrías el carburador, le tirabas un tufito de combustible y te prendías. Hoy, con un carro eléctrico no lo cargas y te llamabas. A mí se me apaga el carro y no tengo puta idea de qué pasa. Bueno, para que veas que soy un guayazo. Tengo el carro y llamo a la aseguradora. La carburación ya cambió, pero te hablo de mi carro que tuve cuando fui pelado. Aplicaba eso. Muy bien. Vamos a ir a las preguntas de la gente gracias a XBRI. XBRI, cambia tus llantas por XBRI en todos los type cities y técnicentros del país. Anda seguro, así como el señor anda seguro ahí en su 4x4. Candidatos de la revolución Reloaded me encantan estos. Así de Moccoli, de esta nueva ola de revolucionarios socialistas que les gusta tratarse bien. Pero, más allá de todo, con trabajo honesto, transparente, pagando los impuestos, veamos qué candidatos viven como artistas y no pagan nada de impuestos y no trabajan. Eso es lo que hay que investigar. Muy bien. Vamos a las preguntas de la gente. Dijo que iba a bajar la deuda del líder, lo prometió 4 millones anuales, no cumplió, ¿qué le hace pensar que le voy a creer que va a cambiar Guayaquil? Igual lo tengo como dirigente con buen ojo. ¿Quieres terminar al leer? Sí, quería terminar. Igual lo tengo como dirigente que tiene buen ojo para jugadores como scouting en mi equipo siempre. Bueno, Alexander, gracias por tu pregunta. Primero que nada, en una estructura dirigencial hay diferentes tipos de dirigentes. Mi nombramiento. Y traidores también dice, traidores por todo lado. Y también hay traidores en Barcelona, por supuesto, con nombre y apellido. ¿Quién? Uno que otro. Eso no son nombres y apellidos. No, no lo voy a nombrar porque le tengo cariño, si sabes. Le tengo cariño. Alfaro Moreno. Alfaro es mi pana del alma. Es otro que anda por ahí. En todo caso, fui vicepresidente deportivo, no fui encargado de la vicepresidencia financiera, pero más allá de eso, siendo responsable, igual como dirigente de Barcelona, generamos en dos años y pico de pandemia más de 12 millones de dólares en ingresos entre 20 jugadores, entre clasificar a copas internacionales generadas por la comisión de fútbol, por la vicepresidencia deportiva, un equipo que en dos años de pandemia dejó de ingresar cerca de 20 millones de dólares anuales. Si hubiésemos, si no hubiésemos dejado de percibir esos valores, hoy Barcelona hubiese bajado el déficit considerablemente. Esa es la realidad. Siguiente pregunta. Pregúntale por qué no da camisetas de algodón de la campaña en vez de esas de una sola talla y como de licra. Se quejan de tus camisetas, ve. Bueno, eso es la militancia que nos regala camisetas chimbas y demás y yo se los agradezco. Militancia cheira que regala huevadas. Yo se los agradezco porque lo hacen de corazón y por supuesto son muy bien recibidas. Voy a tratar de conversar con la gente. La gente pide algodón. La gente pide algodón. Hay que ser y de diferentes tallas. Y de diferentes tallas. Está recho, hijo de puta. Claro. Hijo de puta, exigente. Me digo con escopeta, nada. Siguiente pregunta. En sus dos participaciones como directivo renunció dejando votada la institución y el cargo. ¿Hará lo mismo con la alcaldía? Primera administración del ídolo de José Francisco Ceballos. Renuncié por diferencias con él en el último año de mandato, un 10 de diciembre del 2018. Renuncié por diferencias internas que ya no se aguantaban más. No era el presidente. Había una estructura. En la segunda participación renuncio porque tampoco he sido el presidente y había una estructura que sigue estando hoy una estructura importante y por supuesto lo que más me preocupa es que Guayaquil es el que está abandonado. Pero son dos cosas distintas. Yo no era la cabeza de ninguno de los dos proyectos. Aporté más allá de cualquiera que haya sido mi posición dentro de una estructura dirigencial y hoy encabezo yo un proyecto para Guayaquil y por supuesto que voy a terminar en mi periodo y no me voy a perennizar y que quede grabado. Voy a quedarme cuatro años en Guayaquil dejando una estructura importante para que el que venga continúe con una gran planificación. ¿No te vas a reelegir? No. Eso dicen todos. Eso dicen todos pero yo quiero disfrutar a mi familia disfrutar a mis hijos. Pero ya cuando pruebas la huevadilla esa nota es adictiva. He probado el poder en Barcelona y más bien eso es un ejemplo de desprendimiento del poder. A mí no me marea el poder. Renuncié la primera vez como presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona campeón y semifinalista de América. Renuncié la segunda vez como vicepresidente deportivo manejando todo el fútbol del equipo con Alfaro Moreno y ganando una etapa que nos ponía a disputar una final donde podíamos ser campeón nuevamente también después de una semifinal de Copa pero desprendimiento total a mí el poder no me marea hermano. Siguiente pregunta ¿Cuál es el eje transversal de su propuesta política y qué obras deberíamos esperar en su primer año de gobierno? Woody mi pana Woody eje transversal primero luchar contra la inseguridad plan de prevención política criminal y convivencia ciudadana renombrar a la policía metropolitana como policía ciudadana hoy tiene 700 efectivos pero vamos a aumentar a 5.000 efectivos para que nos ayuden en la prevención de la ciudad por supuesto mano dura de entrada y a patearles la cabeza dices tú a los venezolanos no, no tampoco así hermano no digas eso no, no, no no he dicho eso pero sí patearle la cabeza a los delincuentes y es necesario ¿no? Siguiente ¿Qué piensas de las fundaciones de los socialcristianos? No es mi estilo pero más allá de que no sea mi estilo llegamos a administrar una ciudad después de 30 años que tiene una estructura basada en fundaciones entonces por más de que no me guste ya hay una fundación liquidada que es la fundación de la metrovía y la administra la ATM eso da la pauta de que no todas las fundaciones son rentables en este caso primero transparentar lo que han manejado las fundaciones todos estos años segundo analizar fundación por fundación a ver ¿cuál? cómo podemos poco a poco dejar de tener ese estilo de administración municipal pero lo más importante lo que quieren los guayaquileños más allá de las fundaciones es saber qué recursos manejan y dónde van esos recursos y lo vamos a transparentar Siguiente que mencione quiénes serán sus asesores quiénes conformarán su equipo de trabajo bueno quiénes serán mis asesores vamos a llegar a él por supuesto que le voy a consultar cosas importantes a Rafael Correa si quiere el abogado Jaime Nebot las puertas abiertas totalmente esa nota está chévere lo que a mí también se chupa lindo estar con mucha de esa van a estar con nosotros los más capacitados por supuesto en mi entorno lo primero que veo es quién tiene rabo de paja o no y vamos a blindarnos porque al único al único que después si es que hay un problema le quieren cortar la cabeza y que no puede después andar por el país tranquilo es a mí así que yo no voy a arriesgar mi patrimonio personal por nada ni por nada claro te toca pedir un lático un pasito así puta háganse la adit siguiente ¿qué se siente representar en un partido de ladrones prófugos y procesados? tú no hay ningún problema es Fernando mira todos los partidos como los decíamos tiene gente que los ha hecho quedar mal hay detractores en mi caso yo represento la candidatura a Guayaquil voy a representar a los ciudadanos y la gente en Guayaquil sabe quién es quién los chuecos en el Partido Social Cristiano que también hay honestos tengo un gran amigo que es el vicealcalde José Sánchez me llevo muy bien con él un tipo honesto que viene trabajando desde abajo y que ha creado su empresa que hoy factura más de 7 millones de dólares como es público no es que te estoy dejando expuesto ya te lo hizo la investigación la inteligencia en todo caso es un hombre que viene desde abajo trabajando sacándose la madre hay gente buena y gente mala en todos los partidos eso es lo que te puedo decir siguiente después de la política al Only Fans ¿cuál es la orden natural de la nueva cepa de candidatos Correista? Elvaro Corleone no me da para ser Only Fans no para nada la ley la ley es así la ley es así otros dicen que es así claro pero eres de pene pequeño mira soy un pene normal ¿qué es un pene normal? el normal eso sí este me haces hablar huevas hermano no puedo no puedo hablar señoras y señores esta ha sido la conversación con Aquiles Álvarez el candidato de la revolución ciudadana para la alcaldía de Guayaquil ustedes conocen mi posición en relación a la revolución ciudadana pero también mi posición sobre que la democracia se basa en esto en poder conversar pese a las diferencias en poder conversar con altura y con respeto pese a los a los pensamientos contrarios que podamos tener de uno y otro si ves Rafa que si puedo yo hablar con correoistas y sacarme la punta para que veas suerte en la campaña gracias por la invitación si es que ganas suerte con Guayaquil gracias gracias encantado gracias nos vemos la próxima y feliz año gracias 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 por ver el video.